¿Qué es el buchón de agua que se está comiendo el río Cauca? Esta especie acuática se ha extendido por el espejo del río Cauca, abarcando gran cantidad del afluente. Habitantes del Bajo Cauca antioqueño le ponen el pecho a desterrar esta especie invasora. Daniel Muñoz con el reportaje. De esta manera arrancan el buchón de agua, planta incluida dentro de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo. Puede generar un impacto ambiental quitándole los hígidos a la fuente hídrica y generar un impacto en la fauna híptica, que son los peces. El buchón es esta planta acuática originaria de la Amazonía. La planta acuática crece y se propaga rápidamente y aseguran que un solo fruto tiene más de 400 semillas. Las características que tienen las plantas invasoras es que crecen muy rápido y se adaptan muy rápido a las condiciones del hábitat donde estén. Y este buchón que están erradicando es del embalse de Hidruituango en el Bajo Cauca antioqueño. Allí, hoy, estas personas conocen muy bien sobre esta planta y ahora trabajan de la mano con EPM. A través de la estrategia de contratación social lo que queremos es empoderar precisamente a las comunidades a que sean ellas las que continúen todo lo que tiene que ver con la operación, el mantenimiento tanto de la central como también de las diferentes actividades que se deben hacer alrededor del mismo proyecto. Mantenimiento que realiza esta comunidad vecina de la central hidroeléctrica. EPM ha tenido mucho impacto en el municipio, ya que pues gracias a este proyecto le ha dado mucho, mucho empleo a las personas de acá mismo del corregimiento. Estamos prácticamente todos los que trabajamos acá, somos del corregimiento. Y eso ha ayudado mucho a la solvencia económica. Solvencia económica de la que hoy dependen en el municipio de Toledo, en Antioquia, más de 50 familias. Gracias. 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 Gracias.